Los municipios salidaños a la zona Laja Bajío, ha habido nueve asesinatos en las últimas horas. Luis, ¿cómo estás Luis García? ¿Qué tal Arnoldo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Arnoldo? En la región Laja Bajío, pues se ha vivido en las últimas horas una ola de violencia extrema, Arnoldo. Déjame comentarte. Más de la normal, Luis. Pues, por lo que dejan ver los hechos, sí, Arnoldo. Déjame comentarte que esto comenzó minutos antes de las 12 de la noche del día de ayer. Exactamente, a las 23.40 horas, Arnoldo, sobre la calle Granaditas de la Colonia Obregón, en el municipio de Salvatierra, se resistió un ataque a balazos, donde un grupo de hombres a bordo de una camioneta blanca, Arnoldo, disparó en contra de cuatro personas que se encontraban en la calle, de las cuales son tres hombres, Arnoldo, y lamentablemente una menor de 14 años, que perdieron la vida en este hecho. Lamentable todo, te diría yo, no lamentable que esté ocurriendo esto. Pero, pues, sí, particularmente lo de la menor. Así es, Arnoldo. Y horas más tarde, ya a las seis de la mañana, a la entrada de la comunidad de Cupareo, Arnoldo se localizó el cuerpo de un hombre decapitado. En Salvatierra. En Salvatierra. Esos hechos que dices ayer, Leo, que fue casi en plena zona centro, ¿no? ¿La cual, perdón? Los cuatro atacados junto con la menor, ¿esto fue en la zona céntrica de Salvatierra? Sí, no muy lejos de la zona centro, Arnoldo. Sí, porque leo algunos posts en Facebook de algunos salvaterrenses que, bueno, se quejan, se están consternados por esto, ¿no? Consternados y causó pánico, Arnoldo, entre los habitantes de esta colonia y particularmente en esta calle, porque decían que sí se escuchó una ráfaga. Repíteme, ¿cuál es la calle? Es la calle Granaditas, Arnoldo, de la colonia Obregol. Si no lo ubico. Y luego, Luis, por favor, adelante. Sí, te comentaba que ya a las seis de la mañana, en la comunidad de Cupareo, también en este municipio de Salvatierra, fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado, Arnoldo, sobre el camino que se conduce a la entrada de esta comunidad. Este hecho, pues, se le dejó una cartolina con un mensaje a Arnoldo, pues, de cual no tenemos información, que era lo que decía, pero esto es lo que pasó en Salvatierra, Arnoldo. Solamente en Salvatierra. ¿Llevas ahí cinco víctimas? ¿Perdón? Cinco víctimas en Salvatierra, ¿no? Cinco víctimas, Arnoldo, cinco víctimas. Ya por la mañana, casi al mediodía, en el municipio de Tarimoro, registraron el hallazgo de cuatro hombres ejecutados, Arnoldo, en la comunidad La Cuadrilla. No están identificadas estas víctimas, pero esto es lo que suma nueve ejecuciones en menos de 24 horas aquí en la región de la Salvatierra, Arnoldo. ¿Ninguna respuesta del subprocurador? Simplemente nos proporcionaron información de los hechos, Arnoldo, lo que los medios de comunicación desde muy temprano y desde ayer en la noche ya hemos estado publicando. Esta información adicional no nos ha dado, Arnoldo, ni identidades de las víctimas. Salvatierra por lo mágico y, bueno, suspendieron su fiesta, esta que hacen por motivo del sismo, ¿no? La Marquesada, pero con estos hechos y estas noticias que circulan, de por sí con una baja del turismo en general, producto de las circunstancias que vive el país, pues qué lamentable situación, ¿no, Luis? Sí, 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 tendremos que ver el título. ¿El presidente municipal que se ha quejado del tema, de que el Estado no le ayuda, no ha dicho nada? No, de estos hechos recientes, no, Arnoldo, pero déjame decirte que en ocasiones anteriores que se han presentado hechos violentos, sí ha dicho que el municipio le hace falta el apoyo del Estado un poco más, Arnoldo, lo que se ha visto o lo que se ve en el municipio de Salvatierra es un poco más de patrullaje a las afueras de las carreteras de la Policía Federal, pero de las fuerzas de seguridad del Estado se ve muy poco en el municipio. Bueno, y donde hay mando único como Salamanca, las cosas no están mejor, este mando único nuevo militarizado. Luis, gracias por la información, estamos pendientes. Y, bueno, el día todavía no acaba, ojalá esto pare aquí, pero sabemos que es difícil. Y nada más comentar, Arnoldo, en Tarimoro también hay mando único por parte de las fuerzas del Estado. Por cierto, secuelas del ataque a las instalaciones de la policía de Paseo El Grande ayer, no tenemos más. No, 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 no ha habido avances en investigación, o que se nos informen avances de ese hecho, Arnoldo. Siguen las investigaciones para hablar con los responsables. Eso veremos, si están con ellos o no. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes.